Una carta, sí, sácala, vela, memorízala, no me la vayas a enseñar a mí. Sí, enséñasela a nuestros amigos en casa, yo me giro para que no la pueda ver. Ahí está, ya. Muy bien, ya, muy bien. Entonces, Luis Carlos, aquí cuando quieras, dime que pare. Ya. Ponla ahí, por favor. Muy bien, tu carta va perdida por ahí, en el centro de la baraja. Ahora, voy a hacer que esa carta se manifieste de alguna forma espectacular, simplemente con un chasquido. Esa carta se debe haber manifestado por aquí, en el centro de la baraja. Quiero que observen cómo ahora por aquí, en alguna parte de la baraja, un momentito, por favor. Ups. Déjame, vuelvo a intentar eso una vez más. Un chasquido y... Por aquí, en la baraja. ¿Cuál fue tu carta, Luis Carlos? Ah, aquí tenemos una carta roja, ya me estaba poniendo nervioso. Una carta roja. ¿Cuál fue tu carta, Luis Carlos? Era un joto. ¿Por qué con las agresiones tan rápido? Porque no me acuerdo cuál era. ¿Tú te acuerdas a la de que se... ¿Eh? De picos. De espadas. ¿De espadas? Así como esta. Aquí la tenemos, el joto de espadas, la única carta roja aquí en la baraja. ¿Qué te parece? ¿Te gustaría participar para este truco? Mira, un truco diferente. Mira, aquí dime que pare cuando quieras, así voy a ir barajeándolas y tú dime que pare. Ya. Vale, esa es tu carta. Y aquí se las muestro todos, yo me giro. Ok. Ok, allí en casa ya la vieron? Sí. Muy bien. ¿No? ¿No? Oh, Dios. Y bueno, pero... Ya se perdió, ok. Bueno, ustedes se acuerdan, ¿verdad? Sí, sí, sí. Bueno, pues. Bueno, entonces, vamos a ver. Si pasa aquí igual, vamos a hacer un chasquido y... Qué raro. A ver, otra vez. Debe de haber aquí una carta roja. ¿No ven ninguna carta roja? Está bien, a ver, dale, dale. ¿Cuál fue tu carta? Un rey de diamantes. Un rey de diamantes. No hay ninguna carta roja por aquí. Bueno, está esa carta roja aquí, ¿verdad? Pero, pues, no, o sea, esto sería imposible. Sería un milagro que esté fuera de la carta. ¿Es en serio? Oh, Dios mío. No, no. 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 No.